Este año Naciones Unidas tiene como visión buscar una respuesta al porqué de la trata de los niños y de los jóvenes y México se suma a ese esfuerzo. Lo anterior se hace para resaltar el hecho de que casi un tercio de las víctimas de trata son niños. Por ello, todos debemos resolver y poner atención en los niños víctimas de trata y en especial en realizar acciones relacionadas con su protección y el acceso a la justicia. Por eso, hoy conmemoramos este Día Mundial contra la Tata con esta Feria Nacional que tuvo a bien el gobierno mexicano de celebrar en todo el país, recordando a los millones de víctimas de trata en el mundo y en particular en México y hacemos un compromiso como Estado para combatir el delito y proteger a nuestras víctimas. En especial a nuestros niños y a nuestras mujeres. Muchas gracias y los invito a recorrer cada uno de los pabellones que están aquí, de todas las dependencias del gobierno del Estado, que de una forma u otra generan acciones o tienen herramientas para combatir este delito.